El camino en Morena y en el PAN empieza ya a tomar rumbo, me parece, después de lo que ocurre este Consejo Nacional de Morena el fin de semana y después lo que ocurre también el fin de semana cuando en una voltereta que se veía venir, el gobierno federal y Peña Nieto van a conceder, invalidar la elección de Coahuila por el tema de la fiscalización, por haber rebasado el tope de campaña, van a decir que los dos rebasaron el tope de campaña que la elección se invalida y que nos vamos a tiempos extras en Coahuila y con eso van a fortalecer a Ricardo Anaya al que aparentemente Peña Nieto está ya eligiendo como candidato presidencial. Es lo que te quería preguntarle, hoy me levanté yo tranquilo, ya sabes, ¿no? Estás aquí, estás con tu cafecito ahí, con tu Nescafé dándole de vueltas, prendes la computadora, vamos a ver qué escribe el doctor Arturo Rueda, mocos cabrón, hoy el doctor Arturo Rueda nos da la sorpresa a las 7 de la mañana, bueno la suben desde antes de las 6 me parece su columna, pero nos da la sorpresa y nos dice que Moreno Valle, el de la fuerza del cambio al que se le inundó ahorita el que ha hecho todo porque Peña Nieto lo bese, lo ame, todo, resulta que no, resulta que Ricardo Anaya es su representante en el panel. Bueno, y la señal es la elección en Coahuila. La señal es la elección en Coahuila, sin duda, porque con eso Anaya va a tener los argumentos suficientes para decir ganamos Nayarit, en Coahuila nos la robaron, pero yo conseguí que se anulara la elección y lo van a fortalecer internamente a Ricardo Anaya. Y tienen la estructura. Y además tienen la estructura y a mí me parece que Peña Nieto ha decidido acordar con Ricardo Anaya. Y un elemento más, resulta ser que la reafiliación del PAN a nivel estatal... Va de la chica. ¡Zum! No, man, va de la fregada. Eso es lo que va a dejar sin fuerza a Moreno Valle. Pero es que es una decisión de fondo, a ver, y qué bueno que está Pepe Centeno aquí, porque después del Estado de México, Peña Nieto y Los Pinos tenían dos estrategias, digamos, para enfrentar el 2018 y espero que coincidas o no coincidas conmigo y me lo digas, Pepe. Una estrategia era elección tipo 2016, infiltramos a un priista bajo las siglas del PAN PRD, como Yunes, como Carlos Joaquín y como otro ejemplo aquí cercano, ¿no? ¡Aquí debe! Es decir, sacrificamos al priista, metemos a nuestro priista en la alianza PAN PRD y lo aventamos, ¿no?, para que gane ellos. Pero después del Estado de México se creó otro modelo, ¿no? PAN solito, PRD solito. Pulverizas la oposición. Pulverizas la votación. Y ganamos con 2%, hijo de la chingada. Pero ganamos. Pero ganamos, ¿no?, nosotros. Parece que todo indica que Peña Nieto ya se decidió, que va por el modelo Estado de México, PAN separado, PRD separado, ellos con el PBM, PANAL y PES, Morena solo, y chingue su madre lo que pase, ¿no? Parece que esa es la apuesta. Pero no es chingue su madre. Bueno, no, o sea, me refiero a chingue su madre, es decir, vamos a ganar por 5 votos, cabrón. Sí, pero le van a dar el apoyo final al que vaya arriba en algún momento. O sea, puede tomar su decisión. Se va a desprender. O Mancera o Anaya. Sí. O sea, cualquiera de los... o a lo mejor Cepeda, ¿eh? Cepeda. Yo ya veo más cerca la candidatura del PRD a Cepeda que a Mancera. Sí, yo también. Y lo leí... Sí, Mancera como que se apagó. Pero a Peña Nieto ya no le interesa el frente amplio. Ya no le interesa, ya no le interesa. ¿Y quién era el principal promotor del frente amplio de oposición? Pues Moreno Valle. Pues Moreno Valle. Moreno Valle ya se quedó. ¿Y por qué ya no le interesa? Porque le interesa que PAN vaya solo y que PRD vaya solo. Es que es el escenario en el que el PRI tiene alguna posibilidad remota, pero tiene alguna posibilidad de competir. O sea, saben que si va este frente, va al empate. No, porque entonces se polarizaría entre el frente y Morena y el PRI se va al tercer lugar ya sin ninguna posibilidad de competir. O al cuarto. O al cuarto. Entonces, ellos dicen, queremos al PAN solo y queremos al PRD solo. Como quieren al PAN solo, negocian con Anaya y le dicen, sí te damos Coahuila, cabrón, pero vas con nosotros. Ya habían negociado antes. Como quieren al PRD solo, mandan a los de la corriente de ADN Héctor Bautista y Luis Sánchez a decir, ni madres no aceptamos a ningún panista, ni a Margarita, ni a Moreno Valle, ni a Ricardo Anaya. Revientan desde el lado del PRD el frente amplio oposición. Háganle como quieran. Y a Moreno Valle, que es el principal promotor del frente amplio, le mandan dos o tres mensajes para decirle, Rafa, ya bájale de huevos, no vas tú, cabrón. Por ejemplo. Pues, a ver, número uno, ¿quién le revivió el tema de su publicidad de líderes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Quién es? Pues el mismo que se lo había matado, güey. Ahí está. Es lógico, ¿no? ¿Quién le manda la portada de hoy de la jornada? Nadie. La de los trescientos sesenta presos. Sí. La de la jornada nacional. La de la chingona. La de la jornada nacional. La de la presos. Y algunas cosas que voy a ir contando en mi corona. Y bueno, el tema del huachicol ha sido de ocho en los nacionales. Te voy a decir algo. Hace quince días, porque Pepe Centeno la semana pasada no estuvo por acá, dijo, no se fue si hace quince días o hace veintiún días, pero dijo en este programa, en esta transición, dijo, próximamente a Moreno Valle le van a empezar a sacar las tarjetitas. Tú lo dijiste. Bueno, a ver, el tercer punto es involucrarlo en el tema del espionaje como elemento distractor. Ah, no, no solamente nosotros espiamos, también está ese cabrón, miren, ahí en Puebla también, ahí estaban chingando gente. Y portada nacional de proceso. O sea, el espía que quiere gobernar. Esa es cuestión de ver, güey, de ver. A ver, otra razón muy simple. ¿A qué carambas vino hoy Moreno Valle a Puebla? A mostrar músculo. ¿Por qué? Porque siente que ya en ningún lado está llenando ninguna plaza. Pues porque si ya no va por la presidencia, pues tiene que meter a Marta Erika. Ay, Dios. No, pues tiene que reagrupar a su gente. Ya ellos están viendo hacia Puebla nuevamente. El acuador es un reagrupamiento. Y lo reciben en Casa Puebla y de ahí se los lleva manejando Marta Erika para... No, pero es que además es algo bien curioso. Lleva más o menos una versión desde hace tres semanas en donde muchos están molestos y dicen, no, es que este Diódoro Carrasco ya no y por eso vamos a meter Eukid. Y es que no se queda en comunicación. Vamos a meter a Marcelo porque les vamos a apretar las tuercas a toda esa bola de objetos para que se acuerden de qué está hecho esto. Porque se han gobernado seis años y porque esa es la amenaza que traen. Ahora, al parecer, afortunadamente, Tony Galli es un poquito más abierto en el cerebro. Y dice, no, 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 pues también... Me van a partir la madre a mí. Sí, porque... No, porque además hay otra cosa. No puedes gobernar con el mismo estilo tan cerca a la elección. La elección del 18, que es la madre de todas las elecciones, donde viene la presidencial, viene el Estado, viene el Senado... ¿Te puedo pedir un favor? ¿Diputaciones locales, federales, alcaldías? ¿Puedes repetirle eso a esa bola de objetos que nos están viendo? No todos, pero en los que... Bueno, bola de objetos a los que se refiere, Seus. No pueden gobernar siendo objetos. No pueden gobernar siendo objetos. Tienen que construir consensos, viene una elección, y la gente cada vez los quiere menos. Especialmente a todo lo que lleva el apellido MV. ¿Qué creen que nos pregunta José Carlos Díaz Ortega? ¿Qué? ¿Por qué ya no saben? ¡Ay, no, cállense ya! Bueno, entonces... A ver, pero vamos a regresar al argumento original. A ver, cede en Coahuila. Sí. Coahuila estaba cedido desde el principio. ¿Era para el pan? Lo único es que los Moreira no entraron al acuerdo, no lo aceptaron. Se revelaron. ¿Pero por qué se revelaron? Porque ya se veían en Puente Grande o en algún lugar así, donde seguramente van a llegar. Bueno, pues, no lo日本 estamos nuestrosetypes. Bueno, pues, bueno, ya tenemos nosotros San Juan Diarado en medicationo y Dr. Bueno, pues, dice eso. Bueno, pues, p равasinstans. A2B-3B-3B-3B-5B-3B-4B-3B-3B-3b1-1-2B. Beato, pues, todo eso y se ve bien aquí también. Y aquí está en profundidad. Bueno, ponemos la pregunta.